Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo que es un tanto diferente, ya que os vengo a anunciar algo que como estáis viendo en el título, se trata de que se vendrá este viernes un maratón de Pokémon Espada. Sí, como habéis oído, el mismo día que se estrenará, haré un pequeño maratón y bueno, será el primer juego de Pokémon oficial que suba al mismo tiempo que se estrena. Tengo que decir que no sé absolutamente casi nada de cómo será y demás, solo sé que sus iniciales tienen un aspecto determinado, vamos que he visto fotos de los iniciales, ya está, porque al fin y al cabo el spam te lo terminas comiendo, las cosas como son, y terminas viendo un poquito de lo que va a ir. Y también sé que la región se llama Galar, pero bueno, dejando todo esto de lado, que luego me lleve una decepción o me guste un montón y demás, eso es otra historia. Los que me conocéis ya sabéis que me gusta hacerlo así, para que todo sea nuevo para mí, ya que me divierte también la forma en la que yo pueda generarme un hype o unas ideas en las que me guste algo. Me gusta sinceramente el tener pensamientos tipo, madre mía, qué pedazo de evolución puede tener este Pokémon, o qué guapo en aspecto tiene que estar este otro. Bueno, creo que más o menos me voy explicando, ¿verdad? Lo intentaré subir lo antes posible, la hora no la puedo confirmar por motivos de trabajo y todo eso, pero ya sabéis, si queréis acompañarme en esta nueva aventura de Pokémon, os estaré esperando encantado a todos y a todas y a vuestros consejos, claro está, porque yo soy de los que necesitan siempre un par de ellos. Bueno, quien dice un par, dice muchísimo. Y bueno gente, después de estas chapas no me enrollo más, yo ahora con un adiós me despido y os espero el viernes. Adiós. Adiós. Adiós.